La apuesta del técnico gaditano por el cambio de sistema y especialmente de mentalidad dieron los frutos esperados. El Tenerife salió decidido a resolver por la vía rápida y cuando solo se llevaban siete minutos de juego, una internada de Cristóbal por la banda derecha acabó con el centro del lateral y el remate de Ferran Tacón, que se convertía en el 1 a 0. Todo se ponía de cara ante un montañeros que apenas se acercó a la meta de Sergio Aragoneses. Solo 13 minutos después, una magnífica jugada personal de Quitoco, que arrancó sin oposición desde el centro del campo, acabó con el segundo gol del Tenerife. El congoleño, con algo de suerte tras un rebotecini, quitaba el partido con un bello tanto. Y antes del descanso, Perona estuvo a punto de marcar, pero el metagallego Rafa desvió a córner. Con el marcador a favor, ya en la segunda mitad del Tenerife se limitó a conservar el resultado, mientras que el montañeros, con más intención de efectividad, se mostró incapaz de poner en serios aprietos la portería insular. Y la guinda llegó a falta de dos minutos para el final. Un córner botado desde la izquierda lo aprovechó Kiko Ratón para marcar su segundo tanto de la temporada, cerrando un triunfo que deja al Tenerife líder a la espera del partido del Lugo esta tarde frente al vecindario.